La gente está desde ayer pidiendo que hagas el anoque golazo con el gol del domingo de McDonald's, para que le duela más. No, mucha gente lo pidió, yo nada más paso la información. Dale, dale, dale. ¿Cómo diría Ardán? ¿Cómo diría don Ramos el Chapulí? Se aprovechan de... No, pero ¿cómo diría Ardán? ¿Cómo diría Ardán? ¿Cómo diría Ardán? ¿Cómo va a decir eso? Me duele, ma'am. ¿Va, McDonnell? ¿Qué está haciendo McDonnell? ¿Qué golazo? ¡Johnson! ¡Alonso! 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 ¡Se me salió! ¡Mai! ¡Saludos, Mark! ¡Qué valiente, muchacho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hasta luego, muchacho! ¡Muchas, muchachos! ¡Hasta luego, muchachos! ¡Hasta luego, muchacho! ¡Muchas, muchachos! ¡Gracias! ¡Eso es una bronca! Espere que lo vea McDonnell. ¡Ya veo, vea, ya me está mandando... Gracias por ver el video.